Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar comienzo al homenaje póstumo a la doctora María Teresa Gutiérrez de McGregor, que nos reúne el día de hoy. Tenemos un programa hermoso. Como primer punto, vamos a tener unas palabras de bienvenida del doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía. Hola, buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy, colegas, estudiantes, familiares y amigos, de quien es la geógrafa más reconocida que ha tenido México y que orgullosamente fue investigadora emérita de este instituto, su directora en dos periodos y doctora honoris causa por la UNAM, entre muchos otros reconocimientos, la doctora María Teresa Gutiérrez Vázquez de McGregor o como todos la conocíamos, la DOCMAC. Quiero dar una bienvenida de manera especial a directores del subsistema. Nos acompaña también el nuevo director del Instituto de Geología. Bienvenido, Ricardo. También de manera especial quiero dar la bienvenida y agradecer a todos los exdirectores del Instituto que están presentes el día de hoy por haber decidido a dar unas palabras sobre la doctora McGregor. Gracias, Román. Gracias, José Luis. Gracias, Irasema. Gracias, Omar. Y como todos sabemos que Guillermo Aguilar se encuentra en Londres y le fue imposible acompañarnos el día de hoy. Recordar a la doctora McGregor es hablar de una persona espectacular y en todos los sentidos de un ser humano ejemplar y completo. Como académica, la doctora McGregor nos heredó muchísimo conocimiento acumulado a través de los años. Mucho de ese conocimiento, afortunadamente, se encuentra plasmado en una vasta colección de libros, capítulos de libro, artículos y mapas. Otra parte de ese conocimiento lo heredó a quienes tuvieron la oportunidad de ser sus alumnos y a quienes tuvimos la oportunidad de oírla hablar, platicar y convivir con ella y así aprender de ella. En mi caso, lo hice siempre que se podía y cuánto tiempo se podía. Me entristecía querer hablar con la DOCMAC y correr a su cubículo solo para darme cuenta que era martes, el día que no venía ella al instituto. Tendría que esperar al día siguiente, en el que sabía que me recibiría gustosa. Como buena sabia, creo que la respuesta al 90% de las consultas que alguna vez le hice comenzaban con las palabras, pues quién sabe. Pero, y eso era solo el preámbulo a un cúmulo de conocimiento inconmesurable que la autora McG transmitía a quien quisiera adquirirlo. Las aportaciones de la doctora McG a la geografía mexicana son innegables y cuantiosas. Aunque no las mencionaré todas, lo cierto es que en su momento incidió de modo visionario en el análisis de temas que eran objeto de discusión entre pares a nivel internacional y propuso alternativas de solución, pero adaptadas a la realidad mexicana. Simplemente porque no era posible aceptar parámetros de análisis que, aunque pudieran ser adecuados a otras latitudes y a otros sistemas de vida, no lo eran para nuestra situación socioeconómica. Tal fue el caso del umbral para diferenciar la población rural de la urbana. Mientras que el Banco Mundial y otros organismos internacionales fijaban el umbral en 2.500 habitantes, ella apostó con argumentos por los 10.000 habitantes. Dato significativo para la realidad del país. Ese umbral permitía delimitar de mejor manera cuáles eran las localidades susceptibles para ser equipadas con luz y agua, entre otras cosas. Era también un límite que permitía hacer planes de ordenamiento territorial mucho antes de que ese tema fuera si acaso discutido. También analizó los movimientos migratorios del país, no solo hacia afuera, sino entre entidades federativas, migración externa e interna. Y coordinó, entre muchos otros proyectos, el primer mapa de la distribución de la población de México. Es curioso pensar que hacer ese mapa hoy en día le tomaría a cualquiera que tenga un conocimiento básico de sistemas de información geográfico si acaso 20 minutos. Pero en su momento requiere el trabajo intelectual y manual, diría yo, artístico, de una buena parte del personal académico del instituto y durante un largo tiempo. Vivió convencida de que la investigación que se hacía en la universidad debía hacerse porque era importante para el país, no para obtener el PRI-DD o para hacer algún 10 ni 3. Aunque, por supuesto, ella era emérita, PRI-DD, emérita en el SNI, doctora Noris causa todo. La doctora Mack se inclinaba porque el conocimiento geográfico fuese aplicado para ayudar a resolver los problemas del país. Promovía que tener diversas visiones y enfoques geográficos era algo positivo y enfatizaba que la geografía debía poner al alcance de la gente el conocimiento de aquello que estaba en el planeta y con ese conocimiento favorecer la vida de otras personas. Como incansable impulsora de la geografía en México, estaba convencida de que para tener buenos geógrafos se tenía que tener un gusto especial por la geografía y que ese gusto se adquiría teniendo buenos maestros. Y estos maestros debían ser parte de un sistema de educación pública. En el pensamiento de la doctora McGregor existía un círculo virtuoso asociado a la búsqueda de la excelencia personal que no podía más que traducirse en beneficio de la disciplina geográfica de nuestra universidad y del país. Pero además que la excelencia se alcanzaba solo haciendo aquello que nos hace felices. Refiriéndose a las oportunidades de hacer geografía en la UNAM, alguna vez dijo va a haber plazas casi seguro, pero para el mejor, no para todos. Hay que hacer lo posible para ser de los mejores, haciendo lo que te hace feliz. Hoy, a casi un año de que la DOC MAC nos dejó, nos queda su obra escrita y la influencia que esta tuvo, ha tenido y tendrá sobre otras investigaciones. En su trabajo podemos encontrar un cúmulo de conocimiento que forma parte de las contribuciones de la geografía mexicana a la geografía mundial. El día de mañana, durante la celebración de los 75 años del Instituto de Geografía, el rector de la universidad devalará el nombre del edificio principal, María Teresa Gutiérrez Vázquez. Con su nombre plasmado ahí, honraremos siempre su memoria. Quienes hacemos geografía, recordaremos a la doctora MAC por su obra. Quienes la conocimos, nos quedaremos con una pequeña parte de su sabiduría, sus consejos, su sentido del humor y su sonrisa. Sobre todo, nos quedaremos con el contagio de su amor por la geografía, su amor por la vida, dos factores indisolubles que le hicieron feliz y que nos invitan a ser, a través de nuestro trabajo y nuestras vidas, felices también. Muchas gracias. A continuación, se presentará una semblanza de la doctora María Teresa Gutiérrez de McGregor por el maestro Jorge González Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. María Teresa Gutiérrez Vázquez, a quien todos conocimos como la doctora McGregor, los amigos más cercanos como Tere, nació en Tacubaya en 1927, aunque su infancia y adolescencia transcurrieron en los rumbos de las colonias San Rafael y Santa María la Rivera. Fue la menor de cinco hermanos, siendo muy pequeña murió su padre, y su hermana mayor, Felicidad, asumió parte de las responsabilidades familiares. Precisamente su hermana Fela fue el principal apoyo para impulsar los múltiples intereses que comenzaron a forjar la personalidad de la doctora McGregor, no solo en el estudio, sino también en otros ámbitos como excursiones, bailes, deportes o paseos por la ciudad. Siempre fue una alumna destacada. Al terminar la secundaria, optó por buscar un lugar en la Escuela Nacional Preparatoria, una decisión difícil en su momento porque la familia no contaba con el suficiente recursos económicos para cubrir la colegiatura. En esa época fue definido su vocación profesional, en la cual además de interesarse por la geografía, también le atraían las carreras de ingeniería, de matemáticas y arquitectura. Hay que recordar que en los años 30 y 40, el país vivía un ambiente de profundo nacionalismo que tuvo expresiones en todas las esferas de la vida cultural, social y económica. La doctora McGregor creció en este ambiente y la marcó en su vida personal y profesional. Inició sus estudios de geografía en la Facultad de Filosofía y Letras, la cual en esos momentos se ubicaba en el edificio de Mascarones, en la calle de San Cosme, en Santa María la Rivera. También hay que recordar que hacia mediados de los años 40, ya se habían incorporado a la universidad una importante cantidad de intelectuales españoles que llegaron al país como refugiados políticos. Muchos de ellos fueron sus maestros. En ese ambiente, la doctora McGregor realizó sus estudios profesionales y de posgrado en geografía. En 1959, obtuvo el grado de maestra y en 1965, el doctorado en geografía. Paralelamente a su interés por las matemáticas, le impulsó a seguir cursos en la Facultad de Ingeniería, donde cultivó grandes amistades por el resto de su vida. Unos años antes, conoció a su futuro esposo, Raúl McGregor, quien estudiaba en esos momentos biología en el Instituto Politécnico Nacional, con quien también compartió salidas de campo, excursiones y clases, y posteriormente toda su vida. A la edad de 21 años, inició su relación laboral con la universidad. En 1949, asumió la responsabilidad de recolectar diariamente los datos de la Estación Meteorológica, que siempre ha estado vinculada a la licenciatura de geografía. Pocos meses después, tuvo la oportunidad de ingresar al Instituto de Geografía como investigador adjunto, donde pudo desarrollar a plenitud todos sus intereses académicos. Cabe señalar que en esos años, tal como ahora, el Instituto pertenecía al área científica de la universidad, un ámbito distinto al de la facultad, y que en esos años el Instituto se ubicaba en el cuarto piso de un edificio de la calle de Palma, entre Tacuba y Cinco de Mayo, en el ahora Centro Histórico de la Ciudad de México. Simultáneamente, a sus labores en el Instituto de Geografía, comenzó a dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Los primeros cursos que impartió fueron de Meteorología, a los que años después hay que añadir Geografía Humana, Geografía de México, Lexicología y Laboratorio de Meteorología. En los años 50, la licenciatura en Geografía se encontraba en una incipiente etapa de consolidación. Era común que algunos profesores se encargaran de impartir dos o más materias. Años más tardes, propuso los primeros cursos de Geografía Urbana y Geografía de la Población, ampliando las posibilidades del estudio de la geografía para las temáticas de actualidad. Su actividad docente fue constante hasta 1996. En los años 70, se incorporó al posgrado en Geografía, en los años 70 al posgrado de Urbanismo, y en los años 90 dio clases en la licenciatura de Urbanismo. Otros aspectos relevantes de su formación académica fueron sus estudios en el extranjero. Primero en la Universidad de Londres, de 1962 a 1963, donde realizó un curso de posgrado, Análisis de Población y Establecimientos Urbanos, a cargo del destacado geógrafo urbano Emrin Joss. Entre 1967 y 1969, realizó estudios de doctorado en el Instituto de Geografía de la Universidad de París, en la Sorbona, bajo la dirección de la notable geógrafa Jacqueline Bourgeau-Garnier, pero también tuvo otros destacados maestros como Jean Bastier o Pierre Georges. Además, coincidió con otros geógrafos que años más tarde fueron muy destacados, como Milton Santos. Sin duda, la experiencia de París fue fundamental para la doctora McGregor y marcó no solo su labor como investigadora, sino también su vida personal. Todo este bagaje permitió robustecer, ampliar y profundizar las líneas de investigación que cultivó a lo largo de 68 años que dedicó a la universidad. En primer lugar, hay que destacar sus aportes en temas como distribución de la población, particularmente de la población urbana en nuestro país. Los aspectos que abarcó incluyen desde identificar a una localidad como urbana, los factores geográficos que inciden en esa distribución, los problemas que se derivan de esa distribución, entre otros. Otra línea de trabajo que desarrolló fue en geografía de la población, particularmente en migración urbana. Y una tercera abarca el desarrollo demográfico, espacial e histórico de la Ciudad de México. Paralelamente, también dedicó gran parte de su actividad profesional a destacar la cartografía como complemento esencial de todas las líneas de trabajo. Sus aportes en estos temas fueron considerables, como lo demuestran las citas que han merecido sus múltiples trabajos. Otros aspectos que hay que destacar de su actividad profesional es que estuvo a cargo de la dirección del Instituto en dos periodos, de 1971 a 1977 y de 1983 a 1989. De igual modo, se debe resaltar su participación en la Unión Geográfica Internacional, donde también destacó como representante de América Latina en el comité ejecutivo de esta organización. En los años 90 recibió dos importantes distinciones. En 1994, el Sistema Nacional de Investigadores la nombró Investigador Nacional Emérito. En 1996, la UNAM la reconoció como Investigador Emérito. Otras distinciones que ella valoró de manera especial fue el laureado de honor que le otorgó la Unión Geográfica Internacional en 2004 y el doctorado honoris causa que le concedió la UNAM en 2011. Si bien hay que reconocer que la lista de distinciones nacionales e internacionales es bastante amplia. Para finalizar, quiero mencionar dos aspectos de la personalidad de la doctora McGregor que la hacían entrañable. Para ella, los logros que alcanzó por su actividad académica parecían no haber sido particularmente difíciles de concretar. Por ejemplo, durante su primer periodo como directora, el Instituto de Geografía, el personal académico se incrementó de 35 a 69 personas. Un logro que ella solo veía como parte de su labor como directora sin ningún mérito especial de parte suya. Esa misma actitud la tuvo en otras áreas de su actividad profesional. También solía decir que su nombramiento como investigador emérita solo era cuestión de cumplir años de vida. De verdad, con ella todo parecía sencillo. Por otra parte, aunado a su intensa vida académica, siempre realizó otro tipo de actividades de carácter lúdico que siempre la complementaban. Por ejemplo, en los años que pasó en París, además de tomar cursos, levantar encuestas, escribir una tesis, ya alcanzó un tiempo para aprender técnicas de pintura, exponer sus cuadros y ganar un concurso regional. Para ella, el baile, el canto, la música, la pintura, los museos y los viajes fueron esenciales en su vida. Todo esto en su conjunto le permitió mantener una actitud vital ante la vida, su característico buen humor, genera confianza y empatía en todas las personas de su entorno. Por esto, siempre la recordaremos, además de admiración y respeto, con una sonrisa. Muchas gracias. A continuación, tendremos palabras de ex directores del Instituto de Geografía. En primer término, escucharemos al doctor Román Álvarez Béjar. Me da mucho gusto participar en este homenaje a Tere y agradezco mucho la invitación para estar aquí acompañándolos. A Tere McGregor la conocí de manera fortuita. Debe haber sido alrededor de 1983, cuando ella ya era directora del Instituto de Geografía por segunda vez y yo era investigador titular sed en el IMAS de la UNAM, al cual me había cambiado del Instituto de Geofísica apenas un par de años antes. Me habían convocado para un comité de evaluación de CONACYT sobre temas de ciencias de la Tierra y había que evaluar estudiantes probablemente para el otorgamiento de becas para estudios en el extranjero. En aquel entonces, el otorgamiento, el CONACYT ocupaba un edificio propiedad de la UNAM que hoy alberga el Museo Universum. Muchas de las reuniones de CONACYT se llevaban a cabo en instalaciones de Ciudad Universitaria y este era el caso de la presente reunión. Llegué al sitio de la reunión que tenía más de seis mesas redondas distribuidas en su interior buscando la que me correspondía referente a ciencias de la Tierra. Fui uno de los primeros en llegar, por lo que se veía poca asistencia en ese momento. Apilados en las mesas estaban los expedientes a dictaminar. Empecé a ojear los que estaban en mi mesa. En ese momento se aproximó una señora en elegante pero discreto traje sastre de color claro, tacón alto, mascada al cuello, pulseras y un collar que hacía juego con los aretes. Blanca, el pelo restirado, rematado por un chongo que la hacía ver más distinguida. Me preguntó si esa era la mesa de ciencias de la Tierra a lo que yo asentí. Me dijo, soy la doctora McGregor y yo correspondí con mi nombre y afilación. La primera impresión que me dejó fue de severidad y lejanía. Las otras mesas se empezaron a poblar y a la nuestra no recuerdo que haya llegado nadie más, aunque no estoy seguro de esta apreciación. Entre ella y yo decidimos iniciar el ejercicio de evaluación pues eran alrededor de 20 expedientes que había que dictaminar. Leíamos los expedientes, presentábamos nuestro punto de vista y podría sobrevenir una discusión sobre nuestras apreciaciones. Finalmente producíamos el dictamen. Hoy en día participar en comités de este estilo es muy diferente pero generalmente los expedientes pueden ser, porque generalmente los expedientes pueden ser revisados con anterioridad a la reunión, distribuyéndolos a través de internet. Entonces era común que tales reuniones tomaran todo el día y que se ofreciera un almuerzo hacia las 2 de la tarde. Ahí nos dieron ensaladas, mariscos, panecillos rellenos, quesos y frutas y constaté que la doctora McGregor disfrutaba de todas con igual entusiasmo. A medida que transcurría la reunión, mi opinión sobre la doctora McGregor fue cambiando, pues introducía pequeñas dosis de humor entre sus consideraciones que fueron relajando la atención inicial del encuentro. Lo que al final más me llamó la atención era su defensa, más allá de lo académico, de los casos en los que la aspirante a beca era una mujer. No era el abogar a ultranza porque se le otorgara la beca a una chica. Era más bien una moderada, pero patente inclinación a tratar de nivelar una situación de inequidad implícita. Personalmente, en la UNAM siempre he visto y tratado a colegas mujeres como iguales, pero percibo que no es la situación general y creo que lo que Tere, siendo mujer, mostraba en esa circunstancia era algo que tal vez ella misma llegó a padecer en su formación como académica. Esto nunca tuve oportunidad de retomarlo con ella. La siguiente vez que vi a Tere fue aquí en el Instituto de Geografía. No fue en la ceremonia de la transmisión de su administración a la mía en 1989, porque creo que ella estaba en el extranjero. En su lugar estuvo la maestra Isabel Lorenzo, que era la secretaria académica. Tere fue directora del Instituto de Geografía, como ya se dijo anteriormente, en dos periodos separados. Entonces eran periodos de seis años, de 1971 a 1977 y de 1983 a 1989. Creo que nuestro siguiente encuentro lo motivó el gran proyecto que a la sazón tenía el instituto liderado por ella, el Atlas Nacional de México. Según mi reconstrucción, este proyecto fue propuesto por la doctora Ana García a su regreso de una estancia prolongada en Cuba, propuesto a la doctora Atlántida Cole, y ambas a la doctora McGregor, entonces directora del instituto. Se trataba de la actualización, elaboración y compilación de mapas sobre geografía física, geografía social y geografía económica de todo el país, que se imprimirían en un formato grande, dividido en tres tomos. Prácticamente todos los investigadores del instituto participaban en este esfuerzo, que para mí era una completa novedad. Llegó Tere a plantearme la situación del proyecto en ese momento, expresando que los trabajos eran de gran calidad, que se trataba de una obra única, pero que no había el financiamiento para terminarla. Se requerían mil doscientos millones de aquellos pesos. Desde el punto de vista de la dirección del instituto, lo que intuitivamente me pareció muy valioso fue el esfuerzo conjunto de la mayoría, si no de todos, los investigadores y técnicos académicos del instituto en torno a un proyecto. Pocos proyectos de esta índole he visto en nuestra universidad. Me sentí enrolado en el mismo y responsable de su terminación. Hablé con el secretario administrativo primero, el doctor Tomás Garza, quien se lo presentó al rector, doctor José Sarucán, quien de inmediato me canalizó con el ingeniero Gerardo Ferrando, tesorero de la UNAM, para finalmente tener aprobado el financiamiento requerido. El proyecto se terminó y los tres tomos encuadernados fueron presentados en varias ceremonias oficiales. La obra era de tal envergadura que a su terminación mereció ser presentada en Los Pinos ante el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Se dispuso ahí de una gran sala en donde se montaron caballetes con los mapas seleccionados, imposible mostrarlos todos, que fueron recorridos por el presidente acompañado de Tere y del rector, en el que cada investigador responsable del mapa se los explicaba brevemente. Aunque fue a mí a quien tocó hacer la presentación del proyecto en Los Pinos, fue a Tere a quien se le atribuyeron ahí también los méritos de concebir, ejecutar y culminar este gran proyecto de envergadura nacional, que como ya dije, fue producto del esfuerzo conjunto de todo el personal académico del Instituto de Geografía. Ahora quisiera mostrarles algunas de las fotos, ya no sé, no estaba viendo, ya pasaron, ¿no? Sí, ya pasaron. Muy bien, pues son fotos de la época. Ahí está, a quienes ustedes ya conocen, a quienes ustedes ya conocen. La siguiente, ahí está Tere dando el discurso y el agradecimiento y demás en aquella ocasión. La siguiente, aquí felicitándonos. Siguiente, con personal de la de la coordinación de la investigación científica. Adelante. Aquí con Fela, su hermana. Tere. La siguiente. Y esta es en la Casa Universitaria del Libro, porque se presentó primero aquí el Atlas en el instituto, luego se presentó en la Casa Universitaria del Libro y ya no recuerdo si antes o después fue lo de la, lo de los pinos, ¿no? Bien, quiero terminar nada más diciéndoles algo que Omar me acaba de recordar, que dice que cuando yo fui director aquí, hacíamos unas fiestas muy agradables y que siempre había baile y que el baile lo abríamos la doctora McGregor y yo. Así que con eso termino. Muchas gracias. A continuación, escucharemos al doctor José Luis Palacio Prieto, quien también proyectará algunas fotografías. fotografías. Bueno, muchas gracias Manuel por la bienvenida, muchas gracias a todos, bienvenidos. Bueno, yo me voy a referir, cada vez va a haber más repeticiones, seguramente, este Irasema y Omar seguramente van a repetir más que yo. Me voy a referir a la doctora McGregor o a la doc, como decía Manuel, que todos la conocimos y la seguiremos conociendo. Me voy a referir a una parte de su actividad, que es la actividad internacional, o a una parte de ella, sería muy amplio intentar cubrirla toda, que fue destacada, pero sobre todo también fue pionera. Las fotos que voy a mostrar, casi todas, me las facilitó Jorge, que es el custodio de este acervo, le agradezco mucho. En el campo de su especialidad, la doc siempre contó con el reconocimiento de la comunidad internacional. Como ya se ha dicho, ella estudió fuera de México, en el London School of Economics, obtuvo un doctorado en geografía urbana en el Instituto de Geografía de la Universidad de París, y fue docente en diferentes universidades alrededor del mundo, entre ellas la Universidad de Liverpool, la Universidad de Tennessee, la Universidad de Zucuba, la Universidad Complutense de Madrid, el University College de Londres, la Universidad Libre de Bruselas y la Academia de Ciencias de Polonia. Fue miembro honorario correspondiente de la Royal Geographical Society de Londres, no sé si, yo creo que mejor le pasan, por favor, a la siguiente. Esta es la fotografía, un par de fotografías justamente cuando recibe ese reconocimiento. Este señor es Edward George Nicholas Paul Patrick, para los cuates era el duque de Kent, que era primo de la reina de Inglaterra, presidente honorífico, honorario de la Royal Geographical Society, y es cuando le entregan este reconocimiento. En la otra fotografía, pues, la única que conozco además de ella es a Raúl McGregor, su marido. También fue miembro de honor de la Sociedad de Geografía de París, desde 1983. En esta sociedad han participado cuatro latinoamericanos únicamente, dos de ellos mexicanos, además de la doctora McGregor Acosta del Castillo, Jorge Acosta del Castillo, quien fue presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística. Entonces, a lo largo de su trayectoria, la doctora recibió también otros reconocimientos internacionales, como lo mencionaba Jorge. Por ejemplo, el reconocimiento de la Organización para Mujeres en la Ciencia en 1994, la medalla conmemorativa del 30 aniversario de la Academia de Ciencias de Cuba, y el laurel de honor de la Unión Geográfica Internacional, entregado durante el 30 Congreso Internacional en la ciudad de Glasgow, con el que tuvimos oportunidad de coincidir. Como sabemos, la doctora McGregor tuvo una activa, destacada participación en la Unión Geográfica Internacional. ¿Me pasan la siguiente? No, antes de eso ya se me pasó alguna. No, entonces vamos bien. Bueno, esta es la del laurel de honor en Glasgow, que lo recibió de manos de Ambutimer, que era la entonces presidenta saliente de la Unión, y está con geógrafos distinguidos, Paul Claval, que estuvo en alguna ocasión en esta sala dando una conferencia, y el profesor Walker de los Estados Unidos. Ahí recibieron este nombramiento de parte de la Unión Geográfica Internacional. Fue la primera mujer de América Latina en ocupar un puesto en el Comité Ejecutivo de la UJI. ¿Me pasas la siguiente? En esta, esta es la Comisión de Población, ella entró en 1972 como miembro de la Comisión de la Población de la UJI. De todas las personas que están ahí, la verdad es que yo no conozco más que a un par, además de la doctora, al doctor Raúl McGregor, que está del lado izquierdo, y en el extremo abajo a la derecha, Lese Kocinski, que fue un gran amigo de la doctora. Bueno, entonces ella fue vicepresidenta de la Unión Geográfica Internacional de 84, 88 y de 88 a 92 bajo la presidencia de Peter Scott y posteriormente de Ronald Fuchs. La siguiente. Aquí están, esta fotografía de ella como una flor en medio de todos, ¿no? Era muy admirada en muchos sentidos y parte de ella por su belleza, obviamente. También compartió esta responsabilidad con geógrafos de talla mundial ampliamente conocidos como Herman Verstappen, que está en la fotografía, lo pueden ubicar seguramente ustedes, Lese Kocinski, polaco-canadiense, Vladimir Kotlakov de la URSS, Rusia, y Joan Vila Valentí de España, entre otros. Estas fotografías que me facilitó Jorge, yo la verdad reconocía a algunos, pero no a todos. Entonces fue un buen pretexto para recuperar una comunicación con el profesor Herman Verstappen, a quien tengo el gusto de conocer desde hace 30 años y que sigue lúcido y publicando además, ¿no? Entonces, le pedí a Verstappen algún comentario al respecto y que me identificara a los personajes en las fotografías. Me dice, le solicité una opinión acerca de la labor de la doctora Magrégon en la Unión Geográfica Internacional y me decía o me cuenta, la tarea principal de María Teresa era mejorar los contactos con América Latina, que ella consideraba como misión imposible, debido a que los, debido a la confusión creada por el uso de la palabra geografía y el mapeo topográfico. El mapeo era realizado por las fuerzas armadas normalmente de derechas, mientras que los geógrafos de las universidades eran en su mayoría de izquierdas, en un diálogo imposible. María Teresa continúa diciendo el profesor Verstappen, fue muy apreciada por todos los miembros del Comité Ejecutivo de la UJI, por su valiosa contribuciones y por su manera amistosa de tranquilizar a las gentes. Así lo dice él. Tengo también los mejores recuerdos personales de María Teresa, de mis frecuentes visitas a su casa, donde los colibríes revoloteaban entre las flores de su pequeño jardín. En lo personal, soy afortunado en poder ratificar las afirmaciones del profesor Verstappen acerca tanto de su capacidad de tranquilizar a las personas como del asunto de los colibríes. Entre 2000 y 2012, la doctora Irasema Alcántara y yo ocuparíamos cargos en el Comité Ejecutivo de la Unión Geográfica Internacional siguiendo sus pasos. Ambos, y seguro Irasema coincide conmigo, nos beneficiamos con su apoyo y consejo para comprender la importancia de ocupar dichos encargos y saber qué hacer para contribuir a posicionar la geografía latinoamericana desde este importante organismo internacional. Y también, no sé si lo logramos, para tranquilizar a las personas cuando hacía falta. Tuve el privilegio de coincidir con la DOC en dos congresos internacionales de la UJI, en Glasgow, que ya vimos las fotografías, en que se otorgó esta distinción, y en Túnez en 2008 cuando concluí y me encargo en la UJI y dio inicio en la vicepresidencia Irasema. Ahí fuimos testigos del reconocimiento y aprecio de una amplia comunidad internacional quienes destacaban tanto su labor académica como su carisma fuera de serie. En los días posteriores a su fallecimiento, la doctora Alcántara y yo enviamos un comunicado a la UJI. Además de los mensajes de condolencias del profesor Yukio Himiyama, actual presidente de la UJI, de los miembros de su comité ejecutivo y de los comités nacionales que participan en la unión, se recibieron otros de comunidades de geógrafos de varias partes del mundo. Polonia, Holanda, Sudáfrica, India, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China, Japón, Bélgica, Francia, Turquía, Canadá y Australia, entre otros. La doctora Magregor, la doctora María Teresa Gutiérrez Vázquez de Magregor, fue, es y será un referente de la geografía mexicana. Quienes tuvimos la fortuna de coincidir con ella, somos beneficiarios directos de su sabiduría y don de gentes, de su actividad pionera en el ámbito internacional y de haber podido disfrutar y admirar su elegancia, su estilo y su extraordinaria belleza interna, sin duda equiparable a su belleza externa. Una mujer excepcional. La siguiente, es una sesión del comité ejecutivo, la siguiente. Aquí, en ocasión, hace 15 años, cuando vino el pleno del comité ejecutivo de la Unión Geográfica, con Bruno Messerly, presidente de la Unión Geográfica, anterior a Adán Búthimer, y del lado derecho, con Vladimir Kotliakov y Germán Verstappen, durante alguna reunión que no supimos ubicar en el tiempo, ni Verstappen ni yo. La siguiente. Esta última fotografía que presento es el día que la distinguieron como investigadora emérita en la UNAM, que esto fue media hora después de haber tomado posesión como director en el instituto, en esta misma sala. O sea, que a la media hora tuvimos que ir al emeritazgo. Tengo los mejores recuerdos de esa sesión, por supuesto. Finalmente, al respecto de los colibríes, una leyenda guaraní cuenta que cuando en un jardín aparecen los picaflores, así les llaman en Paraguay, estos nos vienen a contar que las almas de los que amamos están bien. Para la DOC, todo mi agradecimiento y admiración, yo estoy seguro que la DOC está bien. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras de la doctora Iracema Alcantarayala. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias al director por la invitación a ser parte de este evento tan importante para nuestra comunidad. Y en efecto, como decía José Luis, ofrezco disculpas por las repeticiones que van a escuchar. La primera vez que escuché el nombre de María Teresa Gutiérrez de McGregor fue hace tres décadas, precisamente en 1988, cuando cursaba el primer semestre de la licenciatura en Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra querida universidad. En aquel entonces, la doctora McGregor era por segunda ocasión directora de este instituto y vicepresidente de la Unión Geográfica Internacional. Mi primer acercamiento al instituto como becaria de Servicio Social allá a inicios de los noventas, me dio la oportunidad de conocer a la doctora McGregor a través de Jorge González, quien desde 1987 fuera su gran aliado, brazo de derecho, brazo izquierdo, fiel, entusiasta y sonriente colaborador. El inicio de mi acercamiento a la DOC-MAC, como yo le decía, se dio, sin embargo, un día antes de que me fuera a estudiar el doctorado a Londres. Estaba pasando unos archivos de un formato a otro con la ayuda de Jorge González en la sala de cómputo del Departamento de Geografía Social y ahí se encontraba también Ramón Gutiérrez Castrejón, su sobrino. Nos saludamos brevemente y un par de meses después me lo encontraría en los pasillos del King's College en la Universidad de Londres. Estudiamos el doctorado prácticamente al mismo tiempo, él en física y yo en geografía. Y la amistad que cultivamos Ramón y yo se vio sin duda acobijada por un acercamiento invaluable con la doctora McGregor. En el año 2000, cuando me incorporé como investigadora al instituto, mi amistad con la doctora McGregor empezó a despegar y digo despegar pues en alguna ocasión me invitó a Las Vegas, invitación que de manera inmediata rechacé, ya que desde aquellos días mi antipatía por las políticas migratorias estadounidenses me estimulaba a no querer cruzar la frontera. No obstante, la doctora McGregor sabiamente apeló a mi amor por la geomorfología y las grandes formas del relieve, por lo que no tardó a Nadir a sus argumentos de la invitación una visita al magnífico Cañón del Colorado. No me pude resistir y en compañía de su sobrino Ramón, Víctor, su fiel prohijado Caudillo, también gran amigo mío, nos embarcamos en el primero de los varios viajes que me permitieron acercar más allá de la academia a la gran mujer. Si bien el trayecto por el Cañón del Colorado fue fascinante en avioneta, helicóptero y lancha, lo que más recuerdo de ese viaje eran las manecillas del reloj que reiteradamente marcaban las tres de la mañana, hora en la que tanto Víctor como Ramón y yo nos encontrábamos exhaustos después de haber asistido a algunos shows de variedades como el Cirque du Soleil y de regreso camino hacia el hotel nuestra querida Dott era una y otra vez atrapada por el sonido de las maquinitas de los casinos. No había ocasión en que se perdiera la posibilidad de insertar en ellas algunos cuartos de dólar con el deseo de escuchar las cascadas de las monedas escapándose de aquella oscuridad o más bien simplemente nunca dejaba de lado la oportunidad de sonreír. En 2004 tuve el placer de ser testigo y compartir con ella en Glasgow o Escocia ciudad situada a orillas del río Clyde durante el Congreso Internacional de la Unión Geográfica Internacional el honor y alegría derivados del reconocimiento que la comunidad geográfica mundial le confirió su más alta distinción en la OCAE de honor. En agosto de 2008 nuevamente Ramón, Víctor, Ladoc y yo hicimos maletas y viajamos a Túnez hogar de una buena parte del desierto del Sahara para asistir a la trigésima primera edición del Congreso de la Unión Geográfica Internacional. Sofocados a más de 40 grados el buen humor de la doctora McGregor sirvió como oasis para disfrutar de la geografía de sus amigos los geógrafos de antaño esos que salen en las referencias obligadas y de uno que otro mercado de artesanías característico del norte de África. Por lo menos un par de ocasiones recorrimos la mágica París la ciudad que marcó su vida académica y personal pues además de haber obtenido su doctorado de la Universidad de París en la Sorbonne París le abrió la puerta a la moda el arte y la cultura de la mano de dos de sus mejores amigas Claire y Vivian. Durante nuestras visitas a la ciudad de la luz la agenda de cada día era intensa iniciábamos con un rico desayuno para después salir del hotel a respirar la cultura de los museos la belleza de los parques y por supuesto una comida acompañada de buen vino no podían faltar las crepas Suzette que tanto le gustaban y la visita obligada a la tienda Guerlain sobre los campos elicios donde compraba las cremas que nos salían a acompañar durante las pijamadas nocturnas en las distintas coordenadas del mundo antecedidas por sus ritos de limpieza facial que siempre la mantuvieron bella y optimista imposible desligar de la visita y de París al Molino Rouge el famoso cabaret donde las burbujas de champaña acompañaban la alegría de nuestra doctora admirando a las bailarinas y tal vez ¿por qué no? imaginándose a sí misma ahí entre plumas colores luces la magia de la música el canto y el resplandor de la belle époque la dimensión gourmet de la doctora McGregor no tenía preferencias en cuanto al indes políticos le gustaba todo tipo de comida y lo mejor del caso es que parecía tener un estómago de cuarzo al cual ninguna comida podía siquiera intemperizar ¿cómo olvidar las comidas en su casa o en cualquier restaurante de esta gran ciudad? tuve el privilegio de organizar en 2009 el homenaje que le brindó el Instituto de Geografía a nuestra querida DOC un largo y fecundo camino geográfico 60 años de vida académica mismo que se celebró en el Salón de Actos del Palacio de Minería resuento que algunas décadas antes había servido como su hogar académico durante sus clases de matemáticas en la Facultad de Ingeniería gracias a las cuales entabló numerosas amistades entrañables tanto con sus compañeros como con sus profesores entre ellos el ex rector Javier Barrio Sierra por quien ella siempre profesó una enorme admiración entre la vocación inevitable de la ciencia y el gozo creativo de las humanidades las inclinaciones de la doctora McGregor la llevaron a compartir con todo el mundo sus conocimientos dedicación paciencia y amor por la geografía su pasión científica y humanística con un profundo orgullo universitario la definieron como una gran precursora supo aprovechar su talento y habilidades para brillar con luz propia en la sociedad científica de nuestra universidad de aquella época alegre e incansable continuó siempre su investigación a través del trabajo tenaz hasta sus últimos días gozó su fecunda labor de quien se sabe que esta como la sabes fuese su verdadero canto tres años más tarde el 22 de septiembre de 2011 justo en la culminación de los festejos del centenario de nuestra universidad tuve la gran fortuna en mi cargo como directora del instituto de geografía de compartir nuevamente con ella el esplendor del palacio de minería pero en esta ocasión durante la ceremonia de su investidura con el grado de doctor honoris causa otorgados por la UNAM por conducto del doctor José Narro Robles en esta excepcional ocasión por primera vez nuestra máxima casas de estudios distinguió a una gran académica a una gran universitaria una gran mujer y a la geografía nuestra geografía así como disfrutaba la vida disfrutaba el trabajo con ella con las doctoras Atlantida Cole Teres Sánchez la maestra Basilio y un sinnúmero de entusiastas colaboradores trabajamos el atlas del centenario de la UNAM entre 2016 y 2017 la doctora McGregor trabajó arduamente en la que sería una de sus últimas publicaciones y la última obra suya que vería publicada inestabilidad de laderas entre Ciután Puebla factores inductores del riesgo su devoción por la cartografía y por verificar cada uno de los detalles de los mapas nos parecieron a mis estudiantes y a mí simplemente admirables la doctora McGregor fue ciertamente un arco iris multicolor presenció el nacimiento del volcal Paricutín disfrutó del relieve mexicano y de muchos rincones de nuestro planeta generó admiración y respeto como académica en nuestra universidad en nuestro territorio y más allá de los límites imaginarios de las naciones tejió mapas y se embelesó con la población y las ciudades vivió eternamente enamorada de su esposo a quien lamentablemente perdió de manera repentina su particular carisma y gracia fueron apreciados por mujeres y hombres por igual sin lugar a duda nuestra querida y extrañada doctora McGregor no sólo disfrutaba el sutil y dulce aroma de las flores también cultivaba su lengua la lengua de las flores con su buen humor sonrisas y entusiasmo por la vida compartió con todos los que tuvimos el privilegio de conocerla y de ser sus amigos la alegría del ser y de estar del significado humano del espacio y del tiempo y ciertamente de eso que amamos y llamamos geografía más allá de las montañas de los valles de los mares de los ríos de los bosques y de las nubes disfrutó entendió escudriñó y explicó nuestra gran ciudad más allá de las estrellas en el campo de la luz y la calma en la profunda inmensidad del polvo estelar su espíritu azul y oro en la paz del universo siempre existirá esparcir sus cenizas en nuestra alma mater fue su última voluntad recordar significa volver a traer al corazón espero que estas líneas hagan justamente esto trasladar su sonrisa a este su permanente hogar muchas gracias a continuación escucharemos las palabras del doctor José Omar Moncada Maya me dejan poco por decir recuerdo que cuando estudiábamos el cuarto año de la carrera de la licenciatura en geografía se nos dijo está hablando 1973 se nos dijo que teníamos que tomar el curso de geografía urbana en el instituto de geografía para nosotros era la primera vez que nos acercábamos al instituto de geografía aunque llevamos en cuarto año pero lo interesante era que nos iba a impartir la materia la doctora la directora del instituto y hablo de la directora porque en realidad sabíamos casi nada de la doctora María Teresa Gutiérrez Vázquez a pesar de que era la la directora entonces nos teníamos que trasladar de la facultad de filosofía al edificio que ocupaba el instituto al costado norte del de la torre de ciencias hoy torre 2 de de humanidades la materia por sí misma creaba expectativas pero creo que sobre todo era porque íbamos a conocer a la doctora a la doctora Magregor sabíamos que que era la primera mujer en aquel momento que que era directora del instituto en ese momento ignorábamos que ya Rita López de Hierro y la doctora Soto también habían sido directoras del 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 instituto pero fue una sorpresa una sorpresa muy grata encontrarnos a la doctora Magregor una mujer elegante guapa atractiva eh gran conocedora de su disciplina pero lo que más nos llamaba la atención como estudiantes es que clase tras clase llegaba peinada con su chongo es decir no hubo un solo día durante todo ese semestre que no fuera peinada bueno y después nos centramos que era día tras día semana tras semana año tras año que venía peinada de chongo aquí a la a la universidad al paso del semestre fuimos descubriendo nuevos nuevos aspectos que nos llamaban la atención eh desde luego eh el que había estudiado en Inglaterra el que había estudiado en Francia que había estudiado con destacados geógrafos que había obtenido en en su doctorado la calificación de suma cum laude que es la máxima calificación en 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 Francia eh entonces fue muy grata porque descubrimos también una mujer con sentido del humor un gran conocimiento pero como maestra también eh nos nos hablaba y eh le gustaba le gustaba bromear en en el en el desarrollo de la clase posteriormente en 74 en para mí fue un año muy muy especial ya que la doctora Silvana Levy investigadora de este instituto me invitó a colaborar con ella en en esta en esta dependencia y así fue que con una diferencia de 15 días Guillermo Aguilar y yo entramos a a laborar al al instituto Guillermo eh en geografía urbana y yo en algo que se llamaba geografía cuantitativa y que de la verdad no tenía ni la más remota idea de de que a qué venía al 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 instituto eh pero nos lo 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 destacado de ese momento fue que que nos dimos cuenta que éramos unos más entre el proyecto que estaba cobijando la la doctora de incorporación de personal académico ya se ha hablado que en ese primer periodo arriba de 30 personas ingresaron al instituto yo recuerdo en en particular a los compañeros de la generación anterior a la a la mía que se habían incorporado un año antes estaba Auralia Europeza estaba Magda Mesa estaba ellos en geografía física Luis Chías en geografía económica eh Carmen Juárez en 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 geografía social entonces éramos unos más del gran proyecto de incorporación de jóvenes que entrábamos al instituto como todavía éramos estudiantes tanto la doctora como los académicos a los que nos se responsabilizaron de nosotros nos presionaron mucho para obtener rápidamente el el título de licenciatura en mi caso debo reconocer que Carmen Valverde y la doctora Magregor trabajaron mucho junto conmigo para para obtener rápidamente ese ese título y posteriormente cuando decidí seguir cambiar los estudios de geografía por los de la facultad de ciencias casi me sentía obligado a ir a pedirle permiso a la doctora Magregor que no se fuera a molestar porque abandonaba la geografía y no fue un apoyo entusiasta de parte de ella por porque yo siguiera mi propio camino y me di cuenta de que también muchos profesores de la facultad de ciencia la conocían perfectamente gracias a su matrimonio con el con el doctor Raúl Magregor destacado entomólogo investigador del del instituto de de biología si otro aspecto que recuerdo muy muy grato de ese de esos primeros años fue que en 1975 a un año de habernos incorporado Guillermo y yo se organizó un viaje por parte de Silvana Levi y Alberto López Santoyo a visitar el puerto industrial Lázaro Cárdenas que apenas empezaba su sus labores si mal no recuerdo debimos ir cerca de 30 académicos del del instituto de geografía a ese viaje y eso me dio oportunidad de ver a otra doctora Magregor si ya no la académica seria entre comillas este que que estaba en el instituto sino una persona que le gustaba cantar le gustaba mucho cantar y tenía a a a dos compañeros que le seguían perfectamente el el juego el señor Jasso y Rubén López que con ellos cantaba cantaba mucho una gran bromista tenía un gran sentido de del humor y ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer a Raúl a Raúl Magregor quien más adelante le dirigiría la tesis de licenciatura a a mi esposa y eso nos dio la oportunidad de compartir con con los doctores también su su domicilio su su casa y y recuerdo que entrábamos a su a su estudio cada quien en su en su escritorio y cada quien con su perro en en ahí mismo si la doctora Magregor con Vanessa el doctor Magregor con con Goliath si mal no recuerdo este pero cada quien tenía su su perro unos Doberman miniatura pinches que se daba le permitía a la a la doctora hacer el juego de palabras con sus con sus animales en lo académico recuerdo por supuesto y las compañeras compañeros de geografía social no me dejarán mentir el inacabable proyecto de población hablante de lenguas indígenas donde donde participamos que fueron años años de 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 trabajo pero que nos dio oportunidad a ir integrándonos al ámbito del del instituto y en particular recuerdo con gusto el que bajo la dirección de la doctora Barbara Dahlgren del Instituto de Investigaciones Antropológicas la doctora me invitó a colaborar en la realización de un mapa el mapa de la provincia de Colima en el siglo dieciséis que llevamos personalmente al museo de las culturas de occidente en en Colima y ahí mismo recuerdo el el haber ido a comala a comer y como ya lo lo señalaban ver cómo disfrutaba la comida y algo que también recuerdo este muy muy cuando viajábamos después de la comida ella hacía su su siesta y derechita derechita dormía en 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 los asientos de la camioneta en el transcurso del viaje ella dormía y claro tenía que dormir derechita por por el chongo si no no había de no había de otra ella participó de mi examen de grado recuerdo fueron casi un martirio ese examen y ella fue la última sinodal que me preguntó después del examen me decía es increíble las preguntas más fáciles te las hizo la doctora McGregor y no se la supiste responder estaba tan nervioso los otros cuatro eran gentes de la facultad de ciencias y la única ajena era la doctora McGregor y era realmente a la que más miedo le tenía y no porque fuera agresiva no era todo lo contrario a ver cálmate no te pongas nervioso piensa lo que vas a a decir entonces sí como comentaban aplacaba ayudaba a aplacar al personal académico posteriormente cuando decidí hacer mis estudios en Barcelona recuerdo que fui a Conacyt perdón fui aquí a la universidad a pedir apoyo para hacer los estudios de doctorado en la universidad de Barcelona y no me quisieron apoyar me dijeron que si me iba a otras universidades de Inglaterra de Estados Unidos de otros países sí me apoyan pero que a Barcelona no no me apoyaban algo decepcionado fui a ver a la doctora McGregor y ella me dijo que de ninguna manera que si yo quería estudiar en Barcelona que hiciera todo el intento que cumpliera con mi proyecto me apoyó muchísimo ante los trámites que tuve hacer en Conacyt y posteriormente una vez que me otorgaron la beca me dio una carta de presentación para el doctor Joan Vilar Valentí al que ya han visto en un par de fotografías que era el catedrático de geografía humana en el departamento de geografía de la universidad de Barcelona y que como él me dijo si usted viene recomendado por la doctora Gutiérrez ellos no le decían de McGregor la doctora Gutiérrez seguro que es bueno no sé si era así pero pero este pero realmente me abrió las puertas la carta de recomendación y no solo en Barcelona sino también tuve oportunidad de estar en Madrid e igualmente quienes la conocían inmediatamente me abrían las puertas de sus trabajos ya han hablado pero alguna vez ella me comentó que de los trabajos de los que estaba muy muy orgullosa era de los que había publicado gracias a las invitaciones que le habían hecho distintas instituciones en homenaje a los profesores que se que se retiraban me puse a buscar cuáles eran esos trabajos y encontré cinco textos que escribió en libros de homenaje a profesores que se jubilaban el de Chauncey Harris de la Universidad de Chicago el de Spork J.A. Spork de la Universidad de Lieja en Bélgica de Manuel de Terán en la Universidad Complutense de Madrid por supuesto el libro homenaje a Jacqueline Boullot Garnier de la Universidad de París y el último el libro de homenaje al doctor Joan Vilay Valentí de la Universidad de Barcelona debo decir que tuve la suerte también como discípulo de de Vilá Valentí tuve la suerte que me invitaran también a publicar en él y al doctor Basós Batalla fueron fuimos los tres mexicanos a quienes nos invitaron a publicar en el libro de de homenaje de del doctor Vilá Valentí con el desarrollo del de la geología de la perdón de la geografía por los avances tecnológicos se podía decir que algunos de los trabajos de la doctora McGregor han perdido vigencia como los de muchos otros colegas de sus contemporáneos y como los nuestros mismos trabajos al paso de los años perderán esa esa vigencia pero no podemos olvidar que en su momento fueron aportes significativos para la geografía mexicana y me refiero por ejemplo a su libro sobre distribución de la población urbana en México que en su momento fue muy reconocido recuerdo haber leído de Luis Uniquel o Gustavo Garza destacados investigadores del Colegio de México que reconocían la importancia del libro de la doctora McGregor y para los que estamos interesados en la historia de la geografía mexicana los textos de la doctora McGregor como los de muchos de sus contemporáneos son una fuente importante del conocimiento que aportaron de las metodologías utilizadas del uso de sus fuentes etcétera debo decir que por supuesto llegamos a tener diferencias ella y yo pero siempre supo mantenerla mantener sus opiniones académicas muy lejos de las relaciones personales por ello logramos mantener una relación de respeto y de afecto y de mi parte hacia ella de gran admiración y pienso que esa era su forma de pensar del resto de los de los compañeros así al final me quedo con la imagen de una mujer comprometida que respetó muchísimo a su institución a su alma mater que amó a su instituto de geografía a quien le dedicó 68 años de su vida y su compromiso creo yo es algo que debemos imitar han hecho ya referencia a los innumerables reconocimientos que que recibió pero no puedo olvidar la anécdota que ella ella contaba doctor honoris causa emérita de la universidad del instituto de geografía de la UNAM emérita del ESNI miembro de honor de París de 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 Londres pero en 1984 le otorgaron el reconocimiento de la mujer del año 1984 y comentaba que que cuando su mamá doña se enteró de de ese reconocimiento lo único que dijo ese si es un reconocimiento importante muchas gracias a continuación veremos la proyección del video la faceta lúdica de María Teresa a María Teresa ¡Gracias! 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 Bueno, esto fue durante un crucero a Alaska, según me dice. Bien, terminaremos este homenaje con dos aspectos. Uno es que en la parte de afuera, ahora que salgan del auditorio, se está entregando para aquellos que gusten, un libro manuscrito de la doctora María Teresa Gutiérrez, que se titula Tratado de límites entre Estados Unidos y México. Y el segundo aspecto es que los vamos a esperar en la terraza de arriba para un convivio para que sigamos hablando de las muchas facetas y méritos de la doctora. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes a todos. Disculpen ustedes esta interrupción, algo que no estaba programado. Y les quiero decir, mi nombre es Raúl Cremú. Estoy acompañado de compañeros de TERE de hace 50 años. Nos conocimos en 1967-68 en París. Aquí está la doctora Julieta Quilodran de Aguirre, su esposo Rubén Aguirre, el pintor Pepe Juárez, el arquitecto Wilfrido Salas y mi esposa. Hago esto que es inapropiado, que es inadecuado, lleno de emoción. Lo hago porque TERE y Raúl fueron entrañables compañeros de experiencias únicas, como fue el haber estado juntos en mayo de 68 en París. Constantemente nos reuníamos para comentar las incidencias del día, del momento, y de pensar que, como fue, esto sería un parteaguas en el mundo occidental. Los valores que ahí empezamos a tener como vivencias nuevas han continuado hasta el punto en que hoy nos siguen de manera destacada. Raúl y TERE fueron particularmente generosos con Nina y conmigo. Nos acabábamos de casar y nos prestaron el auto que recién habían adquirido un par de semanas antes. Un automóvil Renault. Le pusieron un gran letrero que decía México. Y esto es para que a donde quiera que ustedes vayan, a los distintos países que recorran, se vean que son mexicanos. Este es el regalo que nosotros les queremos hacer. Y hoy, curiosamente, al cumplir el 29 de junio 50 años de casados, mi esposa y yo estamos aquí con TERE una vez más para cumplir 50 años con ella. Es por esto que me he atrevido a solicitar la palabra para en nombre de mis compañeros. Iba a decir compañeros de otras vivencias, pero son compañeros de vida de hace tanto tiempo. Hemos venido a honrarla. Hemos venido a acariciar su recuerdo. Y qué mejor que sea aquí en el instituto que ella quiso tanto. TERE, te agradecemos muchísimo. Raúl, te agradecemos muchísimo. A los dos, donde quiera que se encuentren, muchas, muchas gracias. Y a ustedes también. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.